Muy posiblemente las viste en el centro comercial, te asustaste y pensaste que son esos monstruos Pues en este video te vamos a comentar lo que son las plantas carnívoras Y cuales son los cuidados que debes tener en cuenta para que las tengas en excelentes condiciones Así que vamos con el video Estoy haciendo los videos dentro de casa porque estoy en el mes de abril Que se llama aquí Abril Aguas Mil Así que está lloviendo como si no hubiera un mañana Para durante 10 minutos la lluvia y otra vez comienza a caer más y más lluvia Así que se me hace muy difícil hacer los videos en el exterior Por lo que están viendo únicamente las plantas y no mi cara Pero lo que creo que ustedes quieren ver son las plantas así que mejor vamos a esto Hoy como todos los miércoles tenemos un video de variedad Y en este caso vamos a hablarte de lo que son las plantas carnívoras Las plantas carnívoras se denominan así porque son plantas que han adaptado una necesidad En los suelos que ellos crecen no existen nutrientes en exceso O no existen una cantidad de nutrientes bastante necesaria Pero si existen abundan de insectos y animales pequeños Normalmente se les dice plantas carnívoras pero no es que todas coman carne De hecho de todas las variedades de plantas carnívoras que existen Solamente las nepentias pueden digerir animales grandes Eso no quiere decir que no coman animales Porque se ha documentado que existen venus atrapamoscas Que es la planta carnívoras que yo tengo aquí Que se han comido algunas ranas pequeñas O incluso camaleones pequeños en algunas zonas Donde se han radicado O que empiezan a comer animales que lleguen al tamaño que tiene su hoja La adaptación que tienen estas plantas es que pues tienen trampas O denominadas que les permiten atrapar estos insectos Y cuando se cierran estas trampas lo que les aplican son ciertas enzimas Que degradan los nutrientes que tendría que tener la tierra Nosotros el sustrato que utilizaremos con las plantas carnívoras No va a ser ninguna tierra natural, ni tierra abonada, ni tierra con nutrientes Ni siquiera vamos a utilizar abonada, lo único que tenemos que tener en cuenta Es que debe ser un sustrato o tierra inerte en nutrientes O muy muy bajo en nutrientes Podemos utilizar turba mezclada con vermiculita, perlita, pomice, pomina O rocas volcánicas que no liberen calcio o no tengan compuestos de calcio En este caso para la venus atrapamoscas Lo que nosotros tenemos que hacer es regarlo por inmersión Como pueden ustedes observar aquí tengo yo una bandejita con dos dedos de agua Y siempre vamos a tener nosotros el sustrato encharcado Para que la planta se encuentre siempre, siempre encharcada Ya que en los lugares donde ella crece son pantanos Se crece en los pantanos de Carolina del Norte Donde abunda lo que sería el agua Y no suele existir mucho nutriente Tenemos que tener en cuenta que como no son especies que toleren el calcio No podemos regarlas con agua de la llave A menos que sea agua de baja mineralización O agua blanda que se le conoce Según ven muchos videos de España De youtubers de España Madrid tiene un agua blanda Que es idónea para regar las plantas carnívoras Si nosotros no vivimos con lo que sería un agua blanda Podemos nosotros utilizar un filtro de osmosis Agua por destilas Mil disculpas llamaron al teléfono Bueno como les decía Podemos utilizar lo que sería este agua por destilación De vapor también puede ser O agua de osmosis inversa También existe agua filtrada que pues es baja en minerales Pero siempre vamos a revisar la etiqueta Que no tenga demasiados sólidos totales disueltos O que esté el agua por debajo de las 200 o 300 partes por millón Para evitar que la planta se queme Podemos utilizar un sustrato alternativo Que puede ser una mezcla de fibra de coco Molida Eso si molida Y tratada Y una pequeña porción de arena de sílice O arena para gatos sin perfumar Totalmente natural Esto es debido a que la fibra de coco Tiene una capacidad de intercambio cationico Que hace que la planta absorba mucho más Si nosotros la colocamos en fibra de coco Va a crecer más la planta Pero va a cortar su vida Digamos que la planta va a sacar siempre hijuelos Y que esta planta madre Tendría que durarnos entre 10 a 15 años Así Es un decir Y los hijuelos van a durar el mismo tiempo Si nosotros colocamos en fibra de coco Sin tratar La vamos a matar de ley Con fibra de coco tratada Lo que vamos a hacer es que Se reduzca la posibilidad de la vida de la planta Hablemos de que ya no nos va a vivir unos 15 años Nos va a vivir digamos unos 7 Pero es algo que podemos utilizar Si es que nosotros no encontramos turba O queremos utilizar un sustrato más ecológico La capacidad de intercambio cationico Es lo que le permite a la planta Utilizar más o menos nutrientes Cabe recalcar que La fibra de coco tiene que ser este tratado Si ustedes no encuentran fibra de coco tratada Pues en Estados Unidos, en España Sé que hay lo que sería las Venden para reptiles, para anfibios, etc Y esta fibra de coco nos sirve totalmente Aquí en el Ecuador pues Tendremos que comprar bloques de fibra Y o la fibra de coco Y cocinarla durante al menos una hora Si es que ustedes no encuentran la fibra de coco tratada Para que pues empiece a eliminar Esa capacidad que tiene la fibra de coco De hacer que almacene más nutrientes Nunca debemos abonar Y tenemos que tenerla con la mayor iluminación posible Suele resistir el sol directo Pero no es muy recomendable Como vamos a saber que tiene la cantidad de iluminación adecuada Pues las trampas van a estar súper rojas La parte interior va a estar bien roja Ahí es que la planta está con una buena iluminación Y lo único que tenemos que hacer Si es que queremos verla cazar Es pues acercar un mosquito y dejarla ahí No tenemos que estar jugando con las trampas Que se las cierren Porque vamos a cansar y estresar a la planta Porque cerrar las hojas les cuesta pues bastante energía Y si no consiguen algún alimento Al cerrar las hojas Es como si nosotros corriéramos para comprar en la tienda Y la tienda estuviera cerrada Nos vamos a cansar en vano Pero a la planta le puede costar la vida Entonces vamos a dejarla allí En un recipiente con un agua destilada de lluvia Durante dos dedos de altura Y vamos a dejarla a la mayor cantidad de iluminación posible Incluso puede ser sol directo Pero siempre es tenerla mejor hacia una ventana Orientada hacia el este o al oeste en este caso Espero que les haya gustado el video amigos Recuerden compartirlo con las plantas Con las personas que estén interesadas en este tipo de plantas Y pues dejarnos sus comentarios de opinión Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Y si aún no se suscriben pues en la parte de aquí abajo Les aparecerá en el enlace para que se suscriban Yo soy Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador Y nos veremos en un próximo video Adiós amigos